Trap, 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 El río de Janeiro, 2014 presumieron con la Copa Mundial Ahora están fregaos, estadios vacíos sin dinero Mi madre me dijo un día, hijo no presumes con la deuda Presumes con lo que tienes Tenía sentido el dicho de mi madre Janeiro sin dinero, pero como van a cultivar Dos libras de cadera y de caderas Tres libras de cadera y de caderas Bien, bien buenas que se ven bien buenas Bien, bien buenas que se ven bien buenas Me río de mi mismo, le conté a mi madre Que tenía una novia a Sinaloa, México Y le dije que le mando dinero Y me dijo, hijo amor de lejos es amor de pendejos Y me rompió el corazón Ya no encuentro amor en California Hay una crisis de amor en California Todas ya no creen el amor, no sé qué hacer Me río de Fidel y Che Guevara Se volvieron tan tortas debajo tierra Están enojados porque sus rifles no se vieron para nada Se sienten tan tortas como la paca del barrio Rata de dos patas no se vieron para nada Martin Luther King se ríe de ellos I had a dream, I'm until the king Lloran y lloran como tortas Están esperando a Jesús para pedirle perdón Pero Jesús no ha llegado Que revolución tan fracasado Me río de mi mismo, le conté a mi madre Que tenía una novia a Sinaloa, México Y le dije que le mando dinero Y me dijo, hijo, amor de lejos es amor de pendejos Y me rompió el corazón Ya no encuentro amor en California Hay una crisis de amor en California Todas ya no creen el amor, no sé qué hacer Trap, 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 ¡Gracias!